10 años ¿10 años? ¿Quién ha cumplido 10 años? A ver, dejadme pensar ¿La conocéis? ¡Claro! Giselle Saneup, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy estamos aquí, ¿veis? No me lo puedo creer Os vamos a enseñar, si no habéis visto el vídeo de Itarte Vlogs Os lo dejamos aquí Que enseñamos cómo fue, cómo se montó Y cómo hemos creado La fiesta de pijamas de Giselle Pero hemos hecho este vídeo para quereros enseñar Los regalos de la fiesta de pijamas de Giselle Porque fue súper divertida, fue súper chula Espero que os haya gustado la decoración A mí me encanta el 10 porque es gigante Y me encanta cómo está todo aquí montado Hola Giselle, ¿qué tal? ¿Cómo está aquí todo montado? Feliz cumpleaños Encima de la chimenea Las camas donde han dormido todas Todas las niñas Aquí como una cortinita que improvisó Luis Y cortó, y la verdad es que le ha quedado súper chula Las camas, los globos El mantel donde aquí también pusimos Feliz cumpleaños La mesa estaba puesta aquí Aquí estaba puesta Pero hemos querido ponerla aquí para que así podáis ver cómo era la mesa Y poder enseñar todos los regalos de la fiesta de cumpleaños de Giselle Giselle, ¿estás preparada para enseñar los regalos de tu cumpleaños? Que por ahí se está viendo algo ¡Estás preparadísima! Pues venga, vamos a enseñar ¿Qué es lo que te regalaron? Que yo creo que se han pasado Pero vamos, yo veía los regalos y yo decía Pero madre mía, Giselle, cuánta cosa Todas las amigas decían ¿Qué le regalamos a Giselle? Yo no quería que nadie trajera nada Pero todas las amigas de Giselle les hacían mucha ilusión Pues quisieron traer un regalo Entonces yo lo único que dije es que fuera algo de manualidad Pues porque a ella le gusta mucho hacer manualidades, dibujar y demás Como es muy creativa, pues yo quería que fuera algo también un poco regalo práctico Así que vamos a enseñar los regalos, ¿no? A ver, Giselle, ¿qué nos vas a enseñar? Primero voy a empezar por una cosa que me gusta mucho y que es muy útil Venga, a ver, enséñanos ¡Tarán! Ahora sí, no se ve muy bien A ver, sácala que la puedan ver bien Pero ahora vais a ver lo chula que es ¡Hala! Es de purpurina Una cantemplora de purpurina A ver, qué bonita Es súper chula, es súper glitter, es súper guay, ¿eh? Para llevar al cole cuando tiene set, pues bebes Me encanta, para ir de excursión o para donde tú quieras Vale, genial, Giselle, ¿qué más tienes por ahí? Que tengo ganas de ver todos los regalos A ver Este, este Y este para mí ¡No! ¡No! A ver, explica, estos rotuladores Qué chulos, me encantan Son de color pastel, por cierto Mi color preferido, o sea, el arcoiris Todos los colores en pastel, me encantan Pues estos retuladores son para hacer lettering Tienen una punta así Que entonces tú cuando pintas en un papel se ve como... Como si estuviera, cayera el color, así como difuminado Espera, pues voy a traer un ejemplo que tengo aquí Vale Aquí es el ejemplo que quería explicar, Giselle, de lo que es lettering Lo ha hecho Claudia con estos retuladores de lettering, ¿ves? Entonces tú coges Muy chulo Y vas difuminando, vas haciendo las letras Muy chuli Muy chuli Y luego estos son un tipo diferente Es como un retulador normal para hacer sombras Por ejemplo, mirad esta sombra Que están en las letras Que tiene que ser finita Ah Para que se vea bien Me encanta Mirad que puntita más finita En el próximo vídeo os enseñaremos los dibujos que ha hecho Giselle con estos retuladores Para que así veáis como queda el difuminado y como queda todo ¿Qué te parece, Giselle? Me parece chulísimo Genial Me encantan Son súper chukis Y es muy buena idea Otra cosa Esto que veis aquí es la parte de arriba del pijama Que llevaban todas las amigas de Giselle y Claudia Iban todas vestidas iguales Y iban todas con el mismo pijama Y bueno, como era así un color lila Pensamos que iba a quedar bien con la decoración Iban todas monísimas Súper caja la que trae Giselle aquí ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Pero qué hay aquí, por Dios? Hay un montón de cosas ¿Qué de cosas? A ver, vamos a empezar por aquí No miréis, no miréis Craquelados ¿Qué es esto de craquelados? A simple vista parece un poco raro Pero son como unas acuarelas de diferentes texturas Ah, vale, son acuarelas Acuarelas o pinturas De texturas Mirad esta ¡Qué chula! Ah, color mate Tienen como diferentes efectos Exacto Son como efecto mate Esto es como un dibujo Y mirad Ah, vale ¡Qué bueno! Me encanta Súper creativo Así que vamos a guardar la cajita por aquí A ver, ¿qué más hay por aquí? ¡Oh! No me lo puedo creer De Andorra Me encanta Innova Andorra Pues estos son dos potes de chuches Pero están repletos de chuches Mirad, mirad Y todas del mismo color Tengo unas ganas de probarlas Ah, yo creo que también Yo también tengo ganas de probarlas ¿Nos comemos una hora? Sí, sí, sí Que no nos ve nadie Hay que comerse la primera que toque Porque claro, están todas metidas a presión A ver Ahora la conseguí ¿Qué tal? Mmm, qué linda Pero mira, ya la tengo Se va a donar ¡Ay! ¡Buenísima! Me encanta esta guminola ¿Qué más hay por aquí? Ah, mirad una cosa Ay, me encanta pompones ¡Qué mono! Mira esto ¡Ay, qué lo que hizo! Me da miedo de que se pete Mira esto, que es mi glitter ¡Uy! ¡Hala, qué chulo! A ver, es un estuche ¿Sabéis lo que es esto? Bueno, más o menos Parecen retuladores Es... ¿Cómo se llama? Subrayador Ah, vale Es un subrayador Pero un pelín más finito, ¿no? Sí, yo creo que sí Mira ¡Hala, qué chulo! Es un subrayador De color pastel Me encanta Además, el estuche Es súper, súper guay Mirad, mi glitter A ver, qué más hay por aquí Rotuladores para hacer también tipo acuarela, ¿verdad? Sí, exacto Tipo lettering, qué guay Además es buenísimo porque Giselle lleva muchas semanas pidiendo rotuladores para hacer lettering y demás Pues bueno, porque le gusta mucho dibujar Y además ahora tiene retuladores de todas clases Es que me encanta Porque son guapísimos Este, ¿vale? Mirad Mirad esta frutita ¡Hala, qué fino! Es como uno de estos, ¿vale? Os voy a comparar Ah, es verdad Como uno de estos de aquí Le saco los tapones Más o menos son iguales Es verdad, son iguales A ver, yo voy a ver por aquí qué hay Una libreta No me lo puedo creer Qué bonita Para que así escribas tus notas Y hagas tus dibujos Ah, es que es unicornio Mirad el arcoiris también Es súper beauty Y estos pomponcitos tan monos Me encanta Rosa lila y turquesa Me encanta Seguimos con esto Mira qué bonito ¡Hala, qué es! Es un boli Pero un boli un poco raro Mirad un boli Que tiene dos No sé si lo veis Pero por aquí es rosa Ah, vale Es de dos colores Y por aquí es azul Ah, mira, ¿ves? Por las orejitas se baja Así, mira ¿Ves? Qué guay, me encanta Es súper gracioso Es súper chulo Y aquí yo creo que lo que hay Es Es una libreta Para Para Poder hacer Lettering Lettering Dibujos Dibujar con acuarelas Claro, para que puedas utilizar Todos estos rotuladores Y puedas Hacer dibujos Súper chulos Para nosotros Y para todos nuestros seguidores ¿A que sí? Sí Genial Y aquí hay Ah, no me lo puedo creer Ya sé lo que es ¿Y qué? Son unos rotuladores Que cuando tú pintas Luego se quedan como En relieve Y además puedes pintar Encima de camisetas De una taza Guay, qué chulo Mirad El primer paso Es dibujar Ah, tienes que dar con el secador Luego acabar Y luego Tienes que darle con el secador Claro Esperar un poquito Y sale el volumen Qué guay Qué chulo Pues esto es una manualidad Que os lo enseñaremos Cuando esté hecha ¿Que sí? Exacto Madre mía Cuántas cosas A ver A ver Ah, sí También es para hacer Lettering Son rotuladores De lettering Exacto Estos son iguales Vienen con más colores Qué guay Y luego aquí también viene Con un retulador Un boli verde Claro Un retulador Un lápiz Que guay Como un kit Y aquí Pues es una Carpeta para crear Y las hojas Nunca se me van a acabar Y luego tenemos esta decoración Tan mona Que aquí venían Muchas cosas De las que habéis visto Qué chulo Y aquí pone Happy birthday Me encanta También tengo Uy, que se me cae También tengo esto No me lo puedo creer ¿Esto qué es? Empezamos por unos bolis negros De diferentes tamaños Ala, qué chulo Para hacer dibujos Exacto Mira, lo pone aquí Son diferentes tamaños ¿Esto qué es? Es un poco raro ¿Verdad? Sí Pero Tú le llenas de agua Más o menos por aquí Y tú dibujas Y luego tú con el agua Lo pasas Y se difumina Es como algo muy raro Ala, qué chulo Qué guay Como una acuarela Es parecido a una acuarela Como aquí en el dibujo Más o menos parecido a eso Que no había Y aquí hay Una super caja Llena de ¡Tarán! Con todos los colores Qué chulo Para que puedas Hacer un montón de dibujos Me encanta Mirad Esto también es una libreta Pero aquí tenemos algo hecho Hola, qué chulo Ya has hecho Ya la has estrenado Qué guay Y se me encanta Lo he estrenado porque me lo regalaron antes Entonces yo Claro, porque Es que la tenía que entrenar A ver, qué más tienes por allí Que yo vea Que yo vea Que yo vea Que estoy viendo cosas por aquí detrás Por aquí Una mochila No me lo puedo creer ¿A qué es bonita, chicos? Mirad con esto de corazoncitos Súper bonitos Hola, qué guapa A ver, pero póntela así ¿Cómo te quedará? Hola, qué chula, Giselle Me encanta, ¿eh? Es súper guapa ¿Te queda bien? Te queda genial Pero tengo más cositas Más cosas No puede ser, Giselle Sí, tengo más cositas A ver, a ver ¡Oh, my God! No me lo puedo creer Una cámara instantánea Insta 11 mini Qué guay Qué chulo Para poder hacer fotos ¿Te hago yo una foto Y le enseñamos a los seguidores? A ver Venga, va ¿O quieres que te lo haga YouTube Grabando así? O sea, la te... Ah, pues venga, va Venga, va Vamos a hacer, ¿eh? Venga, voy a enchilar Ay, qué... ¡Has hecho la foto! A ver, a ver cómo ha quedado ¿En serio? No me lo entío Es que no me lo esperaba Pensaba que se tenía que... A ver ¿En serio? A ver, que sale de más Vamos a esperar Vamos a esperar Espera, voy a hacer dos Ahora viene, ya Venga, vamos Giselle, no te equivoques ahora Y ahora es cuando me quedé ciega Con el flash Qué guay cómo sale la foto, ¿eh? Aquí están las fotos que ha hecho Giselle A ver, nos las vas a enseñar, Giselle, por favor Claro, que si voy a empezar por esta Bueno ¡Oh, no! Está oscura Ya lo he dicho yo Bien, esto estaba cerrado Esto es como el ojo nuestro ¿Vosotros así, veis? No Pues entonces la cámara no tampoco ha podido Ha salido oscuro Y aquí, aquí, a ver, Giselle A ver, a ver Ahora si sale esto Me encanta, me encanta tu cámara Me encanta, súper chula ¿Qué más tienes, Giselle? No creo que tengas más cosas, ¿verdad? Sí, tengo una cosita A ver ¡Un ukelele! ¡Un ukelele! ¡Bien! Tenemos que decir Que este año Giselle Ha empezado a aprender La artística Sí Y entonces está aprendiendo a tocar ukelele Le ha gustado mucho Tanto que ha pedido un ukelele Para seguir practicando Y a nosotros nos encanta la música Y nos encanta que le encante La música ¿Quieres que os cante la canción? Venga, va Una canción Es la de estrellita Pues esto es la más fácil Para ir aprendiendo Y luego está ¡Muy bien! ¡Aplausos para Giselle! ¡Muy bien, muy bien! ¡Me encanta, me encanta! ¡Woohoo! Vale, Giselle Después de que hayas tocado ukelele Que lo has hecho genial Vamos a enseñar el último Ya sí que sí Me encanta Tu número 10 Giselle Porque ya eres dos cifras Me encanta A ver, tu último regalo ya Para que todos los Mira, estoy grabando En medio del globo Para que todos los seguidores lo vean ¡Tarán! ¡Ah, qué chulo! Es para hacer pulseras Pero un poco diferente Porque tienes que pintar tú las perlas Para que te quede así Ah, vale Tú dibuja O sea, tú pintas Y luego tú Con esta La tienes que dibujar tú Mira por dentro ¡Tú! A ver Aquí están las pinturas Ah, qué chulo las pulseras Y aquí están las letras ¡Ah, qué chulo! Sí Me encanta, genial Bueno, Giselle ¿Qué se siente ahora ¿Qué se siente ahora que tienes 10 años Y ya ha pasado tu cumpleaños? Me da penita ¿Te da pena? ¿En serio? Bueno, ya eres más grande Sí, pero me da pena Sí, pero me da pena desmontarlo Ah, claro, es verdad Decía Mamá, no desmontes Digo Pero bueno, no podemos tener siempre la casa así Pero le hacía mucha ilusión Porque la verdad es que ha quedado muy bonito Y bueno, lo importante es el recuerdo y haberlo vivido Así que espero que os haya gustado todos los regalos de Giselle Espero que también os haya gustado el vídeo de Itarte Vlog De cómo preparemos la fiesta de pijamas de Giselle Así que nos vemos En el próximo ¡Diez! En el próximo 10 En el próximo ¡Once! Y en el próximo ¡Dose! ¡Dose!